Señoras y señores, gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden darle like al video y suscribirse. El ruso Miranda, ruso, vaya fin de semana de deportes, de combate, pero quiero hablar contigo del vaquero Navarrete. ¿Qué te pareció cómo el mexicano impuso su potencia en las 126 libras en contra del Pitufo Díaz? Hermano, bueno, un saludo a la afición. Entonces, un Navarrete que viene con todo. Se lo dije antes que se veía muy fuerte el Navarrete para la división que está alto, con buen alcance. El volumen, el desempeño del volumen de golpe fue espectacular. Y un Pitufo que se vio, ¿qué va? No le dio a Pitufo contra Navarrete. Y Navarrete prácticamente caminó, caminó y volando por encima del Pitufo. ¿Cómo tú ves que Navarrete logra hacer las 126 libras y así todo ser tan superior físicamente a sus rivales en peso pluma, ruso? Entrenando duro con una buena física que seguro está haciendo y llevando bien contando las calorías. Yo lo veo muy grande para hacer 126 libras allá. Veo a Navarrete en las 130 libras pronto. No pienso en el 126, que hay buenas peleas para él, pero ¿cuánto le dará, no? Ya se ve demasiado grande y, bueno, lo que me impresionó fue el volumen de golpes y el físico que tiene. Y te tira golpes por todos lados. Es increíble. ¿Cómo se puede tirar esa cantidad de golpes y decir, no, técnicamente parece que no lo hace como manda, entre comillas, el boxeo? Pero ¿cómo este muchacho tira esos golpes de todos los ángulos y es tan bueno haciéndolo? Una buena física. Seguro que se mantiene trabajando 24-7, los 365 días al año, que es la clave. Seguro que sale a un campo de entrenamiento, agarra una pequeña pausa y sigue al otro campo de entrenamiento. El físico le está dando de lo que mayormente pasa con estos peleadores mexicanos, que siempre se mantienen físicamente trabajando. Ahora, 126 libras para Navarrete. Está Gary Russell Jr. y Leo Santa Cruz, que viene de perder haciendo 130 libras con Gervonta Davis. ¿Cómo tú ves a Navarrete, su potencia física, ruso? Tú que eres preparador físico. ¿Cómo tú ves a Navarrete en contra de Gary Russell Jr. y en contra de Leo Santa Cruz? Leo Santa Cruz piensa que va a ser una pelea mucho más fácil para él. Leo viene de un gran knockout que le dieron. Los mejores años de Leo Santa Cruz parece que ya han pasado. Con Gary Russell es otra historia, pero inactivo. La última pelea de Gary Russell, si no me equivoco, fue contra el que estuvo yo presente, contra Kiko Martínez, ¿no? Porque no hubo cumplido pelea, ¿no? Pero bueno, Gary Russell es el que más... es una leyenda prácticamente. Gary Russell es un campeón que, entre comillas, ¿no? Pero viene con un récord indiscutible. Pero veo a Navarrete siendo contra estos dos. Contra Leo Santa Cruz le gana por seguro. Contra Gary Russell es otra historia también. ¿Cómo lo viste tirando gancho? El famoso gancho de izquierda mexicano. Uno detrás de otro para hacer daño. ¿Cómo viste al vaquero haciendo eso? Un sello desde México. No creo que todos los mexicanos sueltan la mano con ese gancho que tienen bien violento. Igual que el canal de los ámbares. Y veo a Navarrete y como agarraba a Pitufo le tiró un doble gancho. Se lo tiró y lo repitió y lo repitió toda la noche. Y no hubo una respuesta del Pitufo para el gran gancho de Navarrete. Pienso que Navarrete está en las 196 libras. Está con la vela, con viento en poco y a toda vela. Lo viste que en el asalto 12 y tú eres preparador físico, el Pitufo que ya estaba perdido muestra una valentía increíble. El boricua sale hacia adelante a tratar de noquear y termina él noqueado. Pero lo que se vio en ese asalto 12 ruso, por ejemplo, que el vaquero todavía tenía gasolina en el tanque. ¿Cómo logran estos muchachos? El vaquero, alguien que es grande, bajar, hacer el esfuerzo en la 126 y tener todavía esa gasolina en el tanque en el último asalto. El sistema de tratamiento es ótimo. Seguro está así que se mantiene, como lo dije antes, entrenando todo el tiempo. Paran y cuando empiezan otra vez el trabajo físico, estamos 65-70%. Eso nunca va a ser un bajón entero. Se mantiene entrenando alto. Y la parte de perder peso, bien perdido, viene con una buena nutrición, contando calorías, contando los macros. Y por eso es que lo ves ligeros, fuertes y al mismo tiempo explosivos en sus 126 libras. Con el tamaño que tiene, con la envergadura que tiene, pero se ve que está a tope por completo. Ruso, ¿dónde podemos venir aquí el Doral Miami-Floria a entrenar contigo? R-17 Sport Performance, aquí al lado de Dolphin Mall. Busquen en las redes sociales, R-17 SP, Ruso Miranda en Instagram, que está el teléfono y todo ahí. ¿Vino por fin lees Jorge Ebro o no? Ojito, lo estoy esperando la próxima semana. Vamos a buscar a Jorge Ebro. Quiero tenerlo para acá. Gracias, Ruso. Se les quiere.